Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo están? Les saludo con mucha alegría para compartirles que por gracia de Dios ya estoy en Nairobi, estoy en Kenia, fue un vuelo maravilloso sin ningún problema. Quiero compartirles un toque, un detalle de esos que mamá sabe hacer. Cuando llegamos al aeropuerto a la hora de recoger las bandas, perdón, discúlpeme, el equipaje en las bandas, salió parte del equipaje y efectivamente empecé a sospechar que a mamá la habían detenido en algún lugar. O sea, las imágenes de nuestra bendita madre de Guadalupe no salieron. Entonces fui a reclamar, fui a preguntar. Una señorita muy amable me dijo, vaya del otro costado del aeropuerto, para preguntar. A la hora que iba pasando por determinado pasillo, no sé, volteé hacia la derecha y vi un letrero que decía, equipaje especial. Volteo y veo algo parecido a lo mío y llegué y me fui caminando, me desvié y ahí, en esa salida especial, estaban las seis imágenes reliquias al tamaño original de nuestra bendita madre que no tenían por qué haber salido por ahí. Para mí son signos visibles de que nuestra emperatriz, nuestra patrona, nuestra reina sabe llegar por donde tiene que llegar. Así es de que lloré mucho, fui corriendo, abracé los tubos, los cogí, me vine, gritaba yo en medio pasillo, ya llegó, ya llegó, ya llegó mamá, ya llegó. El padre muy contento, en fin. Salimos de ahí y a la hora de salir, efectivamente llamaba mucho la atención, porque llevaba una cantidad de material impresionante. Y se acerca una persona y me detiene y me dice, ven, come on, come on, come on. ¿Qué llevas ahí? Pero así como, ¿qué llevas ahí? Y entonces el padre le dice, esa nuestra señora de Guadalupe, viene de México. ¿Saben qué sucedió? Que dijo, oh, 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 go, 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 pasen, pasen, pasen. Y nos pasó. No hubo ningún problema de nada. Ya tuve la primera experiencia muy linda. Conocí ahí mismo en el aeropuerto a un chico que se va a ordenar. Este también forma parte de los misioneros javerianos de Yarumal, con quien yo vengo. Tuve la oportunidad de platicar con él una reseña sobre eso, después se las voy a mandar. Después de ello, desayunamos ahí en el aeropuerto. Nos venimos hacia aquí, ¿a dónde estoy? Aquí estoy en la casa de los misioneros javerianos de Yarumal, en Nairobi. Ahorita, aquí al lado, afuera, están todos los sacerdotes en una reunión. Yo tuve que venirme a esta habitación, que será por unos días mi nidito, mi cuevita, en donde estaré orando, preparándome para lo siguiente. Quiero mostrarles un poquito de esta sencilla habitación que les quiero compartir. A ver, espérenme porque no encuentro. Vamos a hacerlo así. Ahí está la entrada. Esa es la entrada. Aquí ven un tubo de nuestra madre. Chequen cómo salió. Y aquí, como verán, estas son las imágenes de Likia. Miren cómo han llegado. Me abrieron el equipaje con parte del material. Estoy ordenando el material, pero quiero enseñarles la camita en donde estaré. Esa es la camita que tiene su tubo, porque en las noches hay que prevenir mucho, mucho y tener mucho cuidado con cualquier picadura de mosquitos. Aquí tengo parte del equipaje y estoy en este momento ordenando. Hermanos, para mí esto es una gran bendición. Y quiero decirles que están muy contentos de recibir a nuestra madre. El día de hoy, ahorita en este momento son las 5 y media de la tarde. Este día de hoy es para recuperarnos, porque en realidad tenemos 19 horas sin dormir. El día de hoy, el día de mañana, salgo muy temprano para Turcana a la primera misión. Por lo que esta tarde, más bien tengo que compartirles solamente que comenzamos, que no te despedes. Acompaña a nuestra Santísima Madre a su caminar. Y que ahorita, si tú ya amaneciste tu día y no has recordado entregar tu voluntad y pedir la voluntad de Dios, el don de Dios para tu vida, solo por hoy, te invito a que te registres www.porelamordediosentodomundo.org y descargues tus oraciones matutinas, una oración que no te llevará más de 2 minutos para entregar tu voluntad al Señor y que permitas encontrar el poder amorosísimo de Dios sobre ti con un poquito de abandono, con un poquito de oración. Únete, el llamado es para unir. Y que el Señor les bendiga y nos llene de mucho, mucho, mucho amor. ¡Chao!